Mi nombre es Sam de Peliguería Sam Barber Shop, aquí ofreciéndoles el producto del Compa Barbudo, muy excelente producto para el crecimiento de barba recomendable, tenemos clientes que lo han usado años, desde cuatro años ofreciéndolo aquí en el mercado, tienes una barbería, te lo recomiendo, excelentes ingresos, muy buena opción para tu negocio, cuatro años en el mercado con él, la gente muy contenta, excelentes ingresos, hemos visto cómo ha mejorado el producto del Compa Barbudo, muy recomendable y para las barberías, excelente para sus proyectos, así que si tú también quieres generar ingresos, te recomiendo que ingreses a las siguientes redes sociales, o para Barbudo, haciendo balones.